Lo nuestro no te conviene, eh, pero él ya no te entretiene, eh, sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar, pero no se detiene, eh, y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver, eh, luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él, pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver, luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él, y tú la tuya con él, tú la tuya con él, yeah, 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 hey, baby yo quiero chingarte, te lo confieso, pero me conformas a lo que en un vaso, yo no creo ni en la manga y nada de eso, pero no sé por qué era siempre que rezo, le pido a Dios que me dejes ver tan nuevo, tú te vas, pero esta bella cara continúa, me pongo celoso cuando hablaste, Dime qué vamos a hacer, yo solo quiero hacerlo, te lo vamos a hacer, porque sé que pronto vas a desaparecer, si fuera por mí te llevará de gira, creo que voy a extrañar la forma esa en que me mira, con cara de nena buena, pero bellaquita, esos ojitos que los poderes me quitan, quiero verte brincando, tú vamos a ir, y tu cara cuando yo te pase la lengüita, y te trajo un whiskycito con agüita tónica, yo sé que no eres brilla, que no eres católica, lo más que me gusta es que tú eres medio complicado, quiero ver como tus ojos se ponen con indicado, No sé si se nota, me tiene desesperado, soñando contigo, tú en las noches, te he pelado, déjame probarte, y cada cuerpo es su lado, y qué vas a hacer, si me despego, y te halo por el pelo, yo sé que te vas a mojar, solo dejarte llevar, Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego yo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Y tú la tuya con él Tú la tuya con él Tú la tuya con él Tú la tuya con él